Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Shelby Cobra definitivo que posee una completa carrocería hecha con fibra de carbono y una potencia 1000CB bueno, se anticipó el año anterior y este Diamond Edition Carboard Fiber Shelby Cobra Race Car va a debutar en la nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week con una carrocería que pesa en conjunto tan solo 40 kilos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Shelby American anunció el año anterior que planea construir una serie limitada de un coche de competición basado en el Cobra sumamente especiales para el 60 aniversario de esta entidad automotriz anglo-estadounidense y bueno, con una producción reducida que tan solo tendrá 10 ejemplares, o sea 10 unidades y licencia oficial este coche bastante especial por fin se descubre al completo de cara a su debut en la nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week que tendrá como potencia 1000CB y usará una carrocería hecha con fibra de carbono diseño único que pesa tan solamente 40 kilos así es, lo hemos leído perfectamente bien y bueno este Cobra hecho con carbono llamado Diamond Edition Carboard Fiber Shelby Cobra Race Car se desarrolló en conjunto con Classic Recreation el mismo taller con sede domicilada en Texas que ayudó a crear la recreación del Mustang GT500 CR completamente carbono que fue lanzado en el año 2021 y bueno aquella medida de 40 kilos para la carrocería posee la parte frontal y posterior así como la puerta y el suelo y bueno como resultado se tiene un Cobra que tan solo tiene como peso 1043 kilos y bueno pero lo alucinante no se concluye aquí el compartimento del motor fue diseñado para aceptar un profulsor de modelo Coyote Aluminator tipo V8 de 5 litros hecho por Ford Performance con espacio para una caja de transmisión manual modelo T56 Magnum marca Treme que tiene 6 marchas que envía toda la energía hacia las ruedas posteriores y bueno aparte de eso está equipado con un supercargador marca Magnuson y un sistema de gestión de motor mote que permite tener como potencia 1000 CV y como par máximo 1016 Nm y bueno también existe un sistema de frenos Shelby 6PF 4PR de Bayer para detener el misil envuelto en carbono sobre 4 ruedas mientras que también posee una suspensión y otro elemento del motor con componente de competición aparte de unas llantas forjadas y bueno esto da como resultado una brutal relación peso-potencia que es de casi 1 a 1 que da como resultado que tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3,2 segundos y como velocidad máxima tenga 306 km por hora y bueno Shelby afirma que cada modelo será ensamblado por un equipo de élite diseñador y técnicos en Classic Recreation y bueno también promete que este coche se manejará como un vehículo moderno gracias a su increíble relación peso-potencia y bueno cada ejemplar o sea cada unidad tendrá un codiciado número de seres CSX que va desde CSX 4521 hasta CSX 4530 de Shelby Lysing y bueno y con esto bueno ups ¿dónde me quedé? acá Carol Shelby me enseñó la importancia de ir más allá de la innovación y la pasión eso aseguró el fundador de Classic Recreation Jason Angel en un comunicado y bueno sueño de Carol siempre fue colocar el motor de mayor potencia posible en el automóvil más ligero y ágil que se puede imaginar y es un honor para nosotros cumplir ese desafío bueno como sabemos estos coches tendrán un precio bastante elevado porque cada uno de estos de estas unidades de estos ejemplares parten con un valor de nada menos de 1,1 millones de euros de las opciones algo así como ciento 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 treinta y tres millones de pesos chilenos aproximadamente cuatro veces el precio del GT500CR con carrocería de carbono y bueno también posee el potencial de rendimiento bruto de esta plataforma y el hecho de que se trata de vehículos con licencia oficial será un producto bastante codiciado y exclusivo con tan solo diez ejemplares de los cuales ya se vendieron dos por el momento quedan aún quedan tanto todavía ocho unidades ocho ejemplares aunque no se tiene duda de que se van a de si se van a vender dentro de poco tiempo y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao